...empezó con un hervidor de agua. La tía de James Watt estaba enfadada. Antes que leer un buen libro, el chaval de 15 años se sentaba en casa todo el día observando cómo hervía el hervidor. Levanta la tapa, mira adentro, ve el vapor que sale, ve el vapor condensado en el interior de la tapa. Ahora, lo que la tía tomó por holgazanería era en realidad el gran interés de un joven científico, un hombre que, en su día, inventaría el primer motor de vapor realmente eficiente. James Watt se hizo mayor y llegó a ser un constructor de instrumentos científicos en la Universidad de Glasgow. Un día le pidieron que reparara un modelo de uno de los primeros motores de vapor, el motor Newcoman. El modelo se había quedado literalmente sin vapor. El motor Newcoman se había estado usando desde principios del siglo XVIII. Era usado principalmente para bombear agua de las minas, pero no funcionaba muy bien. El motor funcionaba por el principio del vacío, creado por la condensación de vapor en un solo cilindro. Sin embargo, consumía una enorme cantidad de carbón para producir bastante poca energía. Ahora, el problema con este motor es que ese vapor tenía que ser inyectado y condensado en el mismo cilindro. Esto significa que por cada golpe del pistón el cilindro tenía que ser calentado y enfriado, calentado y enfriado, calentado y enfriado. Esto hacía que la máquina fuera realmente muy, muy ineficiente. Watt arregló el modelo, pero batalló con el problema de su ineficiencia durante más de un año. Esto es Crofton Pumping Station. Proporciona agua al canal de Kennedy Abon. Dentro está el motor más antiguo del mundo, que todavía sigue haciendo su trabajo original. Y fue construido por Watt. En el motor New Command, el vapor era inyectado y condensado en el mismo cilindro, haciendo que fuera realmente poco eficiente. Este hombre, Watt, tuvo una sencilla, ingeniosa idea. Un verdadero salto adelante. En su motor, el proceso de enfriado estaba separado del cilindro. Y aquí tenemos este condensador, aquí abajo, algo maravilloso, lo cual significa que el cilindro de arriba permanecía caliente todo el tiempo. El vapor del hervidor entra por el cilindro de la parte superior, empujando hacia abajo al pistón de dentro. Al final del recorrido, la presión del cilindro es ecualizada y el peso natural de la barra de la bomba tira del pistón hacia su posición inicial. Mientras sube, una válvula libera el vapor dentro del fondo del cilindro. Con cada golpe descendente, este vapor es recogido en el condensador separado donde queda condensado. Este proceso crea un vacío que hace bajar el pistón cuando el vapor de arriba lo empuja hacia abajo. Este increíblemente eficiente uso del vapor significa que el motor de Watt consume menos de la tercera parte del carbón utilizado por el motor Newcoman. Es también dos veces más potente. La impresionante fuerza de este motor levantaba una tonelada de agua con cada golpe. La impresionante fuerza de este motor levantaba una tonelada de agua con cada golpe.